Hola a todos, soy Luis Rodríguez de Aracanú. Soy el coordinador del salón de la Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Madrid de Galozo. Estamos aquí clausurando la actividad denominada Esperanza de Vida. Es una actividad en la cual se pensó en cuanto al curso de Desarrollo Humano y Profesional. Estamos conscientes nosotros en que todos necesitamos desarrollar en varios aspectos de la vida. Y en cuanto a eso, todos pensamos en realizar un proyecto. El proyecto se pensó en una institución que necesite realmente de los recursos. Pensando en eso, haciendo los análisis correspondientes, pues se platicó con el diseño Fulvia, acá encargada de la Escuela Oficial de Educación Especial denominada Nueva Esperanza. Y entonces hoy, 8 de noviembre, estamos aquí clausurando esta actividad. ¿Cuál es el objetivo? Que todo el pueblo de Pazún, que todo el municipio de Pazún sepa que acá, en esta escuela, Felipe López Serra, existe la Escuela de Educación Especial con el objetivo de que los vecinos, los padres de familia, vengan y dejen acá a sus hijos. ¿Por qué decimos eso? Porque muchos padres tienen escondidos a sus hijos en sus casas. No permiten que ellos salgan. Incluso muchos padres tienen a sus hijos arrinconados en sus casas. Incluso la maestra me mencionaba hace un par de días que muchos están con piojos, están bien sucios y ella se ha tomado el privilegio de ir a traerlos de la casa y traerlos acá. Pero muchos padres están avergonzados de sus propios hijos en esa condición, en un estado especial. Los niños no tienen la culpa, tienen derecho, así como nosotros lo tenemos. Y el objetivo que nosotros hicimos en esta actividad es que se dé a conocer. Es que se dé a conocer esta institución, pero no solo que se dé a conocer. También nosotros colaboramos con algunas cosas que necesita la institución. Y de tal manera nosotros en esta mañana estamos clausurando y entregando este proyecto denominado Esperanza de Vida de la Universidad de María López. Señora Fultia, ¿cómo se ha sentido la jornada de hoy? Estoy bastante motivada, agradeciéndole a Dios la oportunidad que se me brinda. Porque realmente, como lo decía el profesor, hay necesidad de que esta institución se conozca. Y entonces, gracias a ellos, nosotros estamos teniendo algunos materiales que de verdad nos ha costado bastante tener la Escuela de Educación Especial. He trabajado solamente con llantas para meter a los niños con discapacidad, parálisis cerebral. Pero ellos llegaron un día a evaluar la necesidad. Y ahora ellos nos hacen la entrega de cuna, un pizarrón. Y también nos hacen entrega de una mesa que de verdad tanto no lo necesitamos. A veces nosotros pasamos grandes penas. Soy la única que está trabajando con ellos. Llevo nueve años de servicio en educación especial. Solo soy maestra de educación especial. Pero gracias a Dios, las capacitaciones me tiene hasta aquí. Y gracias al Ministerio de Educación, ¿verdad? Me da la oportunidad de trabajar y muchas gracias. Y se le da también a Patsum para que ellos conozcan que hay una escuela de educación especial para diferentes clases de discapacidades. Por ejemplo, tenemos parálisis, síndrome de Down. A veces nosotros mandamos a los hijos en las escuelas circulares. No es porque está mal, sino que los abandonan. No es como se atiende en educación especial dependiendo de su capacidad. Eso es la educación que se le da. Y gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan. De verdad que es motivador esta mañana por todo lo que se ha hecho. Y esto es para Patsum también. Todo el material que ellos han elaborado para Patsum. No solo para la escuela de educación especial. Y muchas gracias por la oportunidad que me dan. Y seguiré trabajando en tanto Dios me lo permita. Porque realmente hay necesidad de atender a estos niños que están siendo vulnerables por los mismos padres, no atenderlos. Pero aquí está la escuela de educación especial. Y seguirá luchando con los niños. Porque no hay otra institución aquí en Patsum en donde pudieran ser atendidos. Muchísimas gracias.